La OCU, como cada año, ha hecho un estudio sobre más de 160.000 precios de diferentes establecimientos y nos ofrece consejos útiles a través de este ranking en el que podemos ver los supermercados más baratos de Murcia y Cartagena. En primer lugar, en Murcia, podemos ver el supermercado al campo, seguido de Ross Supermercados, Super Dumbo, Uper y Comsum. Y, por su parte, en Cartagena, los cinco supermercados más económicos para hacer la compra son Carrefour, Mercadona, Uper Eurospar, Carrefour y Uper. La mejor manera, Pepe, de ahorrar unos euros que en algunos casos llegan a más de 900 euros anuales. Gracias.